Hola amigos, hoy les quiero mostrar como preparar fácil y a mi manera unos deliciosos garbanzos con callo, pero antes quiero darles un agradecimiento a todas las personas que ven mis videos y me dejan un comentario, un me gusta y a todos los que se suscriben a mi canal, gracias por brindarme su apoyo, espero seguir contando con ustedes. Ahora si vamos con la receta. Los ingredientes que utilizaré son, 400 gramos de garbanzo, 1 y media libra de callo, 2 tomates chonto, pueden ser rallados o picados, cebolla larga o junca al gusto, un pocillo de leche ya sea entera o deslactosada, sal y color al gusto. Como primera medida debemos lavar muy bien el callo, les recuerdo que este hace parte de las vísceras de la res, a mi me gusta quitarle la mayor cantidad de grasa posible y luego como el callo es bastante duro se necesita cocinarlo en la olla exprés o pitadora, por lo menos una hora. Los garbanzos que también son bastante duros los debemos dejar en agua desde la noche anterior para que sea más fácil su cocción. Cabe aclarar que esta agua no la vamos a utilizar para cocinarlos, debemos poner agua fresca y suficiente en la olla exprés o pitadora para dejarlos por lo menos 50 minutos cocinando. Aunque podemos mirar antes para ver como van o ver si ya están blanditos. Cuando el callo ya está blandito lo picamos en pequeños trozos y procedemos a preparar nuestro guisado de garbanzos con callo, en una olla agregamos aceite ya sea de oliva o el que ustedes utilicen, luego agregamos la cebolla y la dejamos dorar un poco. Adicionamos el tomate que previamente hemos rallado o picado, le ponemos un poquito de color para que nos de una mejor tonalidad. Agregamos sal, la cantidad es al gusto, revolvemos y dejamos sofreír. Luego agregamos los garbanzos, los mezclamos bien y adicionamos un pocillo de leche. Si ustedes los quieren más caldudos pueden adicionar más leche o un poco de agua. Finalmente agregamos el callo, mezclamos bien y tapamos la olla y dejamos hervir a fuego medio por unos 10 minutos. Esto para que el callo y el garbanzo cojan un mejor sabor. Cuando han pasado 10 minutos apagamos el fuego y lo dejamos en reposo un rato para que conserven. ¡Y listo! Los podemos hervir y pasar a degustar este delicioso plato. Hoy yo lo voy a acompañar con arroz blanco, pero eso es al gusto de ustedes. Ustedes lo pueden acompañar con tajas fritas, con papa frita, con lo que ustedes deseen. Lo delicioso de la cocina es que cada uno puede acomodar y apoderarse de las recetas a su manera, para que así les resulte aún más delicioso y que sea al gusto. Ya saben, si les gustó mi receta espero sus comentarios, sus me gusta y si quieren pueden compartir mi video con sus amigos en las redes sociales. Eso es de gran ayuda para mí y si no están suscritos a mi canal los invito a suscribirse. Así recibirán mis videos más fácil cada vez que publique uno nuevo. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias!